Música Alfredo del Valle González, director de la preparatoria número 22. Yo creo que los padres de familia estarán de acuerdo conmigo en que era necesario obtener la información que estaba dentro de la escuela. Había cardex de los estudiantes de primero y de segundo año. Había documentos de tercer año, documentos originales, certificado secundario, acta de nacimiento que los muchachos necesitan para poder inscribirse en las escuelas de nivel superior y era básicamente la preocupación de ellos. Además, tenemos en nuestro poder, obviamente, el equipo de cómputo que nos va a permitir atender a la población si estas personas no nos dejan trabajar como Dios manda. Yo creo que no han entendido que la elección ya terminó, que el proceso electoral ya terminó y que desafortunadamente para ellos perdieron. Yo recuerdo que el director dijo muy claro cuando había candidatos, dice, a los candidatos que pierdan no le vamos a dar nada. Entonces los compañeros están ahí, no por anomalías, están buscando beneficios. Todo el mundo busca beneficios. Y les puedo platicar de manera muy rápida cuál de ellos. Por ejemplo, Francisco Tellez, que acaba de golpear a un estudiante, está buscando cómo su hijo sea coordinador del periférico de Cacalutla, a través de la negociación, a través de la presión. Diego está buscando cómo ser el coordinador de la prepa abierta. Están pidiendo recategorización, es decir, ganar más. Están pidiendo que los intendentes y administrativos no trabajen cuando es su obligación prestar un servicio para la escuela. Hay muchísimas anomalías que seguramente en una reunión de padre y familia vamos a dar a conocer y que estamos completamente seguros de que nos van a apoyar porque sabemos que venimos a trabajar, que venimos a tener mano dura para que esa escuela cambie, para que esa escuela sea diferente y podamos ofrecer una educación de calidad. Había una trabajadora que hasta el 15 de julio era trabajadora interina de esta escuela y cuidando la dirección de la escuela. Entonces yo llego y le digo, en calidad de que estás aquí, no eres trabajadora de la universidad ni de la preparatoria, no eres trabajadora de la obra, no vienes a vender nada porque tienes en tus manos la escuela. Un trabajador interino que, repito, terminó su contrato el día 15 de julio y luego llega otro trabajador interino a tratar de evitar que nosotros obtuviéramos los documentos. Igual, un trabajador interino que terminó su contrato el día 15 de julio. Entonces no es posible que dos gentes que no pertenecen a la universidad en este momento tengan parados los trabajos administrativos y de carácter de limpieza, de mantenimiento de nuestro edificio. No hemos podido ni siquiera arreglar butacas, no hemos podido ni siquiera pintar, no hemos podido darle mantenimiento a nuestros equipos de cómputo, a nuestros equipos de aire acondicionado. Por esa situación, al ratito, si yo hubiera permitido esto, me hubiera dicho, ah, es que el director no hace nada. No nos ha arreglado ni las butacas, ni ha limpiado los salones, etc., etc. Entonces creo que era importante, era conveniente nosotros poder hacer uso de las instalaciones. Si no hubieran optado de esta manera, pues iba a haber chavos que no se iban a alcanzar a escribir en otras... Así es, en las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque les piden acta de nacimiento original, les piden certificado secundario original, certificado de la prepa original, amén de otros documentos que había en el interior de la dirección de la escuela. Para la gente que lo está viendo, ¿a dónde pueden recoger su documentación? Vamos a estar trabajando en casa, hemos estado trabajando, hemos estado resolviendo muchos asuntos. Yo vivo en la Colonia 18 de Mayo, de manera muy orgullosa lo puedo decir. Y vamos a estar atendiéndolos aquí, en este lugar, que voy a habilitar como espacio para que puedan los estudiantes recoger cualquier tipo de documentación. El restauratito que está a un lado de la prepa y donde estamos en este momento platicando. ¿Qué les pido a los padres, María? Les pido todo su apoyo, toda su solidaridad, toda su comprensión para ayudarme a que esta escuela salga adelante y que podamos impedir que este tipo de gente que solamente buscan beneficios propios, beneficios personales, estén tratando de obstaculizar todos los trabajos. Les recuerdo que un servidor fue apoyado por la mayoría de los trabajadores, más de 40. Es decir, la minoría intentan ponerse en contra de los trabajos que hemos acordado la mayoría. En cuestión de, ¿ya habían tenido una plática con el rector? Yo ya me había reunido con los compañeros en paro, ya habíamos aclarado algunas cosas, llegado a algunos acuerdos, sin embargo, los compas piden como 20 cosas para poderse levantar de su plantón. 20 beneficios. Beneficio a la intendente, beneficio a la biblioteca, beneficio al vigilante, beneficio al prefecto, beneficio a los trabajadores interinos, quieren basificar a los hijos, quieren recategorizaciones, quieren todos los privilegios, los compas, y digo, pues, yo no soy el rector y ni pretendo serlo y tampoco soy Dios, yo hago lo que humanamente puedo hacer como ser humano, no como persona. Algo que nos quiero comentar. Agradecerles a ustedes todo el apoyo brindado y ojalá que pudieran dar la información de manera precisa como lo estamos haciendo en este momento y pedirles que estén al pendiente porque un trabajador, Francisco Tellez Chávez, yo lo acuso de golpeador, golpeó a un estudiante en la cara, un estudiante menor de edad que estaba viniendo a recoger sus documentos y que estaba pidiendo solamente que se le hiciera el trámite, el trámite que él solicitaba. En este momento están en el Ministerio Público levantando la demanda correspondiente porque no puede ser posible que un profesor le pegue a un estudiante y todavía siendo menor de edad y todavía con impunidad. ¿Qué profesor fue el que le peguó? Francisco Tellez Chávez agredió al alumno Aldofer Terán Olea, alumno de primer año.